La historia se escribió así. Colón había muerto en Valladolid en mayo de 1506 y sus restos fueron llevados a Sevilla en 1509. Cuando murió el hijo mayor de Colón, Diego, su viuda Doña María de Toledo, trasladó los restos del padre y del hijo a Santo Domingo en 1544, cumpliendo así un deseo del almirante. En 1795 se sacaron de la catedral los restos de algún difunto, lo que originó la polémica. La confusión persiste, pero todo parece indicar que los restos del almirante son los mismos que reposan en el faro a Colón y que fueron encontrados por Villini un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.